Estamos casi en Navidad. ¿Qué consejo usted le daría al pueblo dominicano? Bueno, el consejo que le voy a dar es que se pongan la pila, que ya la Navidad está aquí, a comprar los bombillitos, a poner su casa bonita, a arreglarla bien, a pintar. Sí, sí. Claro. Hablando de pintura, que por favor, cuando vayan a pintar, no pinten de azul, rosado o verde, que siempre en la casa de campo la pintan de ese color. Usted ve que el que es de campo dice, yo voy a pintar un colorcito bonito, un cremita o un mostaza. Pero cuando agarra el catálogo en la ferretería, dice, este rosadito está bonito, con este azulito pega. Así no. Eso es siempre lo mismo. De verdad, sí. ¿Y un consejo final para los hombres? Cuando vaya a la tienda a comprar las ropas, no vaya con la mujer. ¡Ajá! Claro, usted le da el dinero que vaya a ella con un hermano o con una tía. Es que van a comprar ropa y se ponen a chequear nevera, estufa. Si usted no va a comprar eso, ¿para qué usted chequea eso? Usted ve que llega a la tienda, ella quiere un pantalón, encontran el pantalón. Pero dicen, no, vamos a ir a aquella tienda y lo buscamos de allá para acá. Yo fui con la mujer mía a la tienda a las ocho de la mañana y nos embullamos ahí cuando salimos. Era las ocho de la noche. Ya no te sabes, no, yo la entiendo. Gracias, ¡Feliz Navidad!